Ante las demandas de la ciudadanía oaxaqueña, quienes se ven afectados por la instalación del plantón magisterial de la sección 22, durante la sesión de Cabildo Municipal, la Comisión Especial de Comercio en Vía Pública presentó un punto de acuerdo para atender las demandas de las y los afectados. Uno de los problemas torales que enfrenta hoy el binomio de sociedad y gobierno en Oaxaca es el de las protestas de los profesores que integran la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación por el nuevo marco jurídico que rige su labor. Esta problemática, como bien lo sabemos los oaxaqueños, parte de un conjunto de criterios y posturas políticas que ha asumido el Sindicato Magisterial frente al nuevo esquema constitucional y legal que rige la educación en el ámbito federal y al deber que tienen los poderes del Estado en Oaxaca de armonizar la legislación estatal a dichas normas. Los concejales comentaron que a pesar de que el tema compete al gobierno estatal y federal, las decisiones de los integrantes del magisterio afectan a los sectores económicos que conforman el ayuntamiento, uno de ellos los comerciantes establecidos. Y además inciden negativamente en las actividades del comercio establecido, que luego de varias semanas de esta presencia de comercio irregular en las zonas antes señaladas, ven disminuidas sus actividades comerciales y señalan una competencia desleal por parte de quienes laboran en la vía pública. Las y los regidores hicieron un llamado respetuoso a las autoridades estatales correspondientes para solucionar el problema, así como al Congreso local, para votar la ley de educación en Oaxaca, ya que reiteraron, los visitantes han reportado agresiones por parte de los profesores de la sección 22. ...mano una foto para los fines que ellos quieran y son violentados, son cuestionados igualmente. Así que este punto me parece urgente que lo votemos, que hagamos un llamado para que en coordinación con el gobierno federal y el gobierno estatal se generen los diálogos que ya son impostergables y se le vaya dando solución a esta problemática que tanto ha afectado al centro histórico y que está dejando en una crisis mucho más profunda de la heredada en el 2006 a nuestros comerciantes establecidos y toda la generación económica que se detona desde el corazón de nuestra ciudad. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. MBM Televisión